En el capítulo anterior de Casimocho TV Quiero que te vayas de esta casa Ya no la voy a compartir más con alguien que engañe a su novia Bueno, está bien, me voy a ir Pero quiero que sepas una cosa Yo no tuve la culpa de nada de lo que pasó Solamente soy una víctima del sistema Mi culpa es el tan hermoso Ahora, lo importante es comenzar una nueva vida Empezar de cero Preciosa, preciosa mi casa Esta es la casa de Casimocho ¡Casimocho! ¡Casimocho! ¡Casimocho, estás ahí! ¡Tenemos que viajar a la dimensión.es! ¡Casimocho! ¡Qué extraño, no contesta nadie! ¡Casimocho, estás ahí adentro! ¡Maldición! ¿Dónde se encontrará Casimocho? ¡Sueño querida me perdona! ¡Sueño querida me perdona! ¡Casimocho te me presento! La rebelión llegó Encontrar la injusticia y el peleón La rebelión llegó ¡Casimocho! ¡Casimocho tiene el valor! La rebelión llegó La guerra en el infierno empezó La rebelión llegó Un mundo de aventuras empezó Y enemigos se ofenden No hay miedo en su mente Entre amigos se fusionan para combatir el mal La tierra a proteger Subiendo de nivel La altea peruleta a proteger ¡Eh! 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 Muchos universos Muchos, casi muchos Fueron prisioneros del mal Jusiones entre amigos Hice el el mas fuerte lograr La rebelión llegó Encontrar la injusticia y el peleón La rebelión llegó Casi muchos tienen el valor La rebelión llegó La guerra en el infierno empezó La rebelión llegó Un mundo de aventuras empezó Ay, ¿pero qué pasa? ¿Por qué hacen tanto ruido afuera? ¿No ven que estaba durmiendo? ¡Ja, ja! ¡Funcionó! Perdón, Arita Lo que pasa es que estamos buscando a Casimocho Ya estaremos listo el portal para viajar a la dimensión.exe Pronto podremos rescatar a Zombie Mocho y a Todo Mocho Ay, es muy bueno escuchar eso Pero Casimocho ya no vive más acá Casimocho y yo ya no somos más novios ¡No, no, no! Es demasiada información para que mi CPU pueda procesar Ay, no, no puede ser ¿Y ahora dónde encontraremos a Casimocho? Él es el pilar más fuerte de nosotros Es quien nos llevará a la victoria No se preocupen, yo sé quién puede ser el luchador que los lleve a la victoria ¿Qué? ¿Conocés a otro luchador? ¿Otro peleador? ¡Un luchador nuevo! ¡Excelente! ¿Quién será ese peleador? ¡Me encanta! Bueno, pues yo, yo iré con ustedes y acabaré con los .exe ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿De qué se ríen? Eh, no te ofendas, Arita Pero tú solo sirves para cocinar Sí, Arita, tú solo serías un estorbo ¿Pero qué están diciendo? ¿Acaso creen que no sé luchar? No te enojes, Arita, solo decimos que no estás a nuestro nivel Sí, tú solo quédate aquí en la aldea piruleta Nada, nada, ahora les voy a demostrar que soy suficientemente fuerte para pelear con quien sea ¡Vamos! ¿Quién que ustedes me enfrentará? Les demostraré mi poder ¿No se animan? ¿Acaso son unos gallinas? ¡Gallina! A mí, nadie me llama Muy bien, muy bien, yo lo haré No se preocupen, muchachos La derrotaré y de esa manera se quedará acá en casa y estará protegida Es muy peligroso que viajes a la dimensión junto a Exe Yo te enfrentaré, Arita Vamos a ver qué poder tienes Muy bien, les demostraré mi poder Anoche cuando se fue Casimocho estaba muy enojada, muy enojada Y eso activó un nuevo poder en mí ¡Aaaah! ¡So Super Danita! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se lo creó! ¡Se otro! ¡Es Super Saiyan! ¡No! ¿Pero cómo lo hizo? Quizás siempre fue Super Saiyan Y nunca lo supimos ¡Claro, pasó un olor de cabello! ¡Ja! ¿Vieron lo que logran cuando desafían a una mujer? ¡Ahora sí! ¡Vamos a pelear! ¡Uy! ¡Tengo miedo! Y comienza la pelea entre Arita, Super Arita, contra Cassie Rambo. Ellos rejuzgaron a Arita y creyeron que no era poderosa, pero ahora les demuestra su poder femenino. ¡Se ha convertido en Super Saiyajin Blue! ¡No eres nada para mí! ¡Y encima tienes la cara de ese Cassie 8, así que te derrotaré! ¡No, no me golpees! ¡No me golpees, por favor! ¡Me arranco la cara, así que veré! ¡Pero te juro que no soy ese Cassie 8, el engañador de mujeres! ¡Yo soy solamente un Cassie 8 buenito, que pone bombas y asesina a gente, pero nada más! ¡Voy a hacer todo eso! ¡Que lo es poderoso! ¡Eso te va a enseñar a no meterte conmigo! ¡Muy bien! ¿Alguien más? ¡Vamos! ¡Puedo pelear contra todos ustedes! ¡No, no, no! ¡No se lo me hagan! ¡No, no, no! ¡No se lo me hagan! ¡No, no! ¡No se lo me hagan! ¡No! ¡No se lo me hagan! ¿Entonces harán lo que yo digo? ¡Sí, por supuesto! ¡Eres nuestra jefa! ¡Ay, creo que estoy enamorado! ¡Muy bien! ¡Ahora sí están listos! ¡Viajaremos a la dimensión punto exe! ¡Ya volvemos con más de... ¡Mamá! ¡Así también se pone contento! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! 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 ¡Ven a saber si se encontraba la princesa! ¡Claro que sí! ¡Ella se encuentra aquí! ¡Mira! ¡Lo que te quiero decir es que te extrañé mucho! ¡Casimocho! ¡Mi vida sin poder verte a los ojos no significa nada! ¡Nada! ¡Casimocho! ¡Yo te! ¡Yo te! ¡Aa! ¡Amo! ¡Aa! ¿Dónde estás? ¡Casimocho! ¡Casimocho! ¡Te fuiste! ¡Casimocho! ¡Ay! ¡Así como quieren que un robot pueda abrir sus sentimientos! ¡Me rompió el corazón, Mau! ¡Ay! ¿Por qué este lugar tiene tantas escaleras? ¿Cuándo será el día que el rey ponga un ascensor? ¡Arita! 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 ¡Mi amor! ¡Casimocho! ¡Arita! ¡Mi, mi, 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 mi vida! ¡Qué bueno volver a verte! ¡Y que estés bien! ¡Hola, señor rey! ¡Señor rey! ¿Por qué tiene pechos? ¡Es una gran historia, Casimocho! ¡A mí se me hace sentir en marita! ¡Casimocho! ¡Te extrañamos muchísimo! ¡Qué bueno que volviste a casa! ¡Sí, mi amor! ¡Pero, pero, Arita! ¿Estás más gorda o me parece a mí? ¿Acaso estuviste comiendo porque me extrañabas? ¿Te hizo mal la cuarentena? ¡Ay, Casimocho! ¡Me estás diciendo que estoy gorda! ¡Sí, amor! ¡Estás muy gorda! ¡Me encanta! ¡Estás muy bonita! ¡Ahora tendré más de dónde agarrar! ¡Ay, amor! ¿Todavía no te diste cuenta? Lo que pasa es que estoy embarazada. ¿Qué? ¿Estás embarazada? O sea que vas a tener un bebito. ¿Cuántas cosas pasaron cuando me fui? ¡Ay, te hace mucho en el diálogo, así tonto! ¿Y cómo se va a llamar? El bebé se va a llamar como su padre. ¡Casimocho! ¡Ah, mirá! ¡El padre se llama como yo! ¡Arita! ¡No me digas que yo voy a tener un hijo! ¡Voy a tener un hijito! ¡No lo puedo creer! ¡Sí, voy a ser abuelo! ¡Oh, abuela! ¡Todavía no entiendo por qué te pusiste pechos! ¡Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida! ¡Ay, amor! ¡Qué felicidad! ¡Vamos a tener un hijo! ¡Un hijo de Casimocho el Constructor! ¿Saben una excusa? ¡Hoy ese día más feliz de mi vida! ¡Muy bien, señor Kamisama! ¡Ya estamos de regreso! ¡Estamos listos para viajar a la Dimension.exe! ¡Pero no lo veo, Casimocho! ¿Qué sucedió? ¿No pudieron encontrarlo? ¡Casimocho no vendrá! ¡En su lugar pelearé yo! ¡Les demostraré a todos que Casimocho no es necesario! ¡Es más, en esta aventura Casimocho no aparecerá más! ¡Ahorita te ves! ¡No lo quieren ver! ¡Aventuras tendrán! ¡No lo podrán creer! ¡No, no puedo creerlo! ¡Casimocho no vendrá! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Ahorita te ves! ¡No lo quiero ver! ¡Me extraño mucho! ¡Sueño con narita que me perdona! ¡Tengo hambre! ¡Casimocho te ves! ¡Lo que quiero ver! ¡Aventuras verás! ¡Tú lo podrás creer! ¡Casimocho te ves! ¡Lo que quiero ver! ¡Suscríbete y dale like! ¡No puedes parar! ¡Y cada beso no más! ¡Ya!